Yo pensaba en ti, antes de pensar en mi De tiempo completo, mi amor, te lo vi Me duele saber, que ahora vives tan feliz Mientras tu sonríes, yo sufro por ti Y pensar que hice hasta lo imposible porque te quedaras Hice ser el dueño de todos tus sueños Mientras tu jugabas, mientras tu jugabas Yo me enamoraba, los mejores besos que tenía mi boca A ti te los daba, y mientras tu jugabas Todo te entregaba, porque imaginaba que al igual que yo Tu me necesitabas, de lo imposible para complacerte Y nada te faltara, mientras tu jugabas Y yo tonto, me creía de tus besos Mientras tu, todos los jugabas Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Me había prometido no enamorarme De pasarla tranquilo y no desesperarme Hasta aposté con mis amigos, no salir con nadie Que dejaría pasar por lo menos un tiempo Divertirme mucho, pero nada en serio Que mal me salieron los planes ahora que te veo Porque el conocerte Medicante, que tú serías la mujer que cambiaría mi vida No sé qué me diste, que estás en mi mente de noche y de día Al probar tus besos ricos y traviesos le das alegría a mi corazón Porque el conocerte Fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido No sé qué le pasa a este corazón que perdió los estribos Yo quise acercar sojica y en tus brazos se me reveló y se enamoró Te compré ropa y bolso diseñador Y unos lentes con brillantes encrustados Te puse pechos, te puse noches Y una cintura donde tú tenías llantas Te compré más zapatos que para un cien pies De pestañas largas negras y pisadas Nariz bonita, respingadita Y para blanquearte te aplicaron con chanacal Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso yo tras tantas tarugadas Ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita sucia antes de mí Tú no eras nada Vos dentro Nunca nadie te amará Jamás De esta forma en que te amo estoy seguro Es el grado al que ha llegado mi amor por ti Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar Pero no, no te sientas mal Yo no digo que no puedas un cariño encontrar Es que hay muchas cosas más Implicadas en lo nuestro que no es fácil de alcanzar Tanto pasado, tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Esta hay historia que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Como de costumbre voy de madrugada Un ligero aliento de un buen bucanaz Traigo la camisa toda perfumada A ver qué nuevo pretexto ahora me salva No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me cree lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la punta se alargó de más Se le acabó la pila y el celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiarla un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila mi amor Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si tienes prisa te llevo en la camioneta Llévate todo Cierra la puerta No quiero volverte a mirar Mujer de piedra Si ya te vas de perdiz Dime las razones Borra mi número No quiero que me llores Que tengas todo Lo que has deseado Y que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas, vete olvidando De los besos que te di Las atenciones, el cariño Y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando De mi entrega y la pasión Mujer de piedra Tú no tienes corazón Y el dolor que me dejaste Ahora sí estoy sin ti Y soy feliz Pues me libré De tu maldito corazón Gracias a Dios Gracias a Dios Que me enseñó A valorar Lo que hay en mí Y a comprender Si no hay amor Pa' qué seguir Pa' qué sufrir Y ahora sí Vas a sentir La soledad Vas a aprender Bien a llorar A valorar Y analizar Las cosas buenas Que yo te daba Y ahora sí Me voy de aquí No puedo estar Ni un minuto aquí Desde el corazón Se enamoró Que le encontró Ese latido Que tú no le dabas Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Llegas como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime ¿Qué opinas? ¿Crees que existe El amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus perros Si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos Porque el mío Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Que estás disponible Ojalá y me digas Solo para mí Gracias.